Hola, estamos hoy con Federico Sepúlveda, que nos va a traer su versión del Mesías desde una perspectiva amplia por su formación como cantante, director y teórico de la música antigua. Federico, eres el cuarto representante de Scola Cantorum en esta temporada con nosotros. Primero nuestro director, Andrea Marcón, Christophe Kwan, Amandine Beyer y ahora tú. A mí me parece que sois todos muy particulares. ¿Tú crees que esta particularidad e individualidad la da Scola Cantorum o es Andrea que os elige para venir aquí? A ver, yo creo que, por supuesto que yo, como lo dices tú, yo soy Scola Cantorum y Amandine es Scola Cantorum y Christophe Scola Cantorum y Andrea también. Sin embargo, todos nosotros somos muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo una historia también a nivel de educación con Colombia, con el acercamiento a la música desde sus contextos, llámese contexto sociocultural, contexto lingüístico, contexto de las prácticas o contexto incluso situacional, que me permite, digamos, lo que tú llamas esa individualidad. Yo sí creo que Andrea lo que trata y no solamente lo hace con personas de la Escola, según él me lo ha dicho, lo que trata es buscar personas que a él le parezca que pueden hacer un trabajo interesante con la orquesta independientemente de si provienen o no de la Escola. Andrea y yo nos conocimos trabajando con una orquesta barroca, la orquesta La Chetra de Basel. Cuando él tuvo la necesidad de formar un grupo vocal que perteneciera a esa orquesta, me llamó y yo trabajo sobre todo con el grupo vocal y acabo de hacer con ellos y con la orquesta un mesías participativo el domingo pasado en Basilea. Entonces, para volver a tu pregunta, yo pienso que sí es más bien esa individualidad, por supuesto, que la da la Escola, que busca que con ese interés por lo histórico también cada uno se desarrolle como artista, pero también nuestros caminos por fuera nos permiten esa individualidad y eso lo busca Andrea. Sobre el Mesías que haces, ¿qué dirías tú que es lo más personal? ¿Cuál es el fortaleza? sello por el cual crees tú y quieres tú que se distinga. Mira, lo que yo intenté con este Mesías, que entre otras es la primera vez que yo hago un Mesías en esta forma, digamos en esta temporada, como te dije, ya lo hice con Basilea, era buscar en los tiempos, en el metro, y teniendo en cuenta el libreto que escribe Jennings, que ese metro me ayude a que las escenas sean escenas cerradas, que se puedan identificar las pasiones que mueven a Händel y a su libretista que es Jennings en cada una de estas escenas, no solamente por supuesto el metro, sino buscar motivos recurrentes, tanto en escenas cerradas, como también motivos que pasan de una escena a otra y que se realizan de diferentes maneras. Por poner un ejemplo, el es un motivo pastoral y están hablando de nosotros como el rebaño, y luego vuelve el mismo tema, el mismo tema melódico, pero ahora cuando estamos hablando del cordero, el cordero ya es Cristo, ya no es él el pastor, sino que él es el cordero, y ese patetismo en el Behold the Lamb of God, imprimir ese patetismo en el mismo motivo del He shall fit his flock es para mí, digamos, este tipo de búsqueda es el que estoy tratando de hacer en este Mesías. Buscar concordancias a nivel de metro, a nivel de motivos que me permitan demarcar las escenas y sus pasiones de una manera clara. Así lo resumiría. Bueno, muchas gracias Federico. Espero que estéis muy atentos porque ya veis que la versión va a ser muy interesante desde todo punto de vista, y que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias. Gracias.